¿Perdón? ¿Perdón, señor? A ver, esa gente es cochina, son cochina O sea, eso de allá es cochineo Eso no se permite en el mundo Mira ese morenito como se aprovecha de esa ¿Asiática? Esa asiática, ahí señor Ay, Dios los perdone, que hay niños Estamos en el año 2038, o sea, está todo Bien, bien, bien moderno ¿Podemos hacer algo aquí? No Oh, vale, me está diciendo donde está la pintura Que soy burro, claro, soy burro Tengo que cruzar la calle ¿Que no puedo cruzar la calle aquí? ¿Me estás diciendo en serio que tengo que esperar A que se ponga rojo? Espera la luz verde, ahí se puso verde Se puso verde Oye, la idea está bien buena Esto en la vida real no existe, o sea, que si ilumine la calle Cuando hay que cruzar esto no existe Estaría bien buena Ok, este es el GPS Vale, este es el GPS que más o menos me dice que tengo que hacer Yo pensaba que era tipo que me Que me decía cosas Tipo que puedo investigar aquí, que puedo investigar Para allí, pero es básicamente un GPS Oye, realismo aquí como que hay mucho O sea, realismo hay un montón ¿Dónde es la cosa esta? Oh, si saben que Amazon está pensando Hacer drones Delivery Pues mira, en el año 2038 va a estar La pintura de Beijing no se llega por aquí Pues ¿Por dónde se llega? Si me dice que es aquí Oh, 23 metros más Perfecto, perfecto, perfecto Ay, pobrecito señor Me dan ganas de darle dinero Pero no sé si tengo ni siquiera Es que claro, yo soy un robot O sea, yo no puedo Ahora me dice que no se llega por allá Yo soy un robot Yo tengo que seguir órdenes Ve a pinturas de Beijing Ah, burro Que pinturas de Beijing es aquí Que lo dice Pinturas de Beijing Vale, entramos a pinturas de Beijing Perfecto Agarra el paquete Vamos a abrir A ver Está todo bien Bien, bien raro aquí ¿Qué pasa americano? A ver ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué buscamos? Agarra el paquete dice Ok, tenemos un paquete Identificación confirmada Perfecto Bien O irá Aquí tiene el encargo 847 Son 63,99 Por favor, confirme el pago F pagar ¿Y si no pago? ¿Qué pasa? Bueno, déjame pagar Oh, este es un robot también Pago confirmado Transacción completada Ay, caray A ver, ¿cómo le hago para tomarlo ahora? Ahí está Está todo bien raro Aquí son como robots Son Toma el bus A casa Y ahí salimos Ya agarramos una tarjeta gráfica De aquí de esta tienda O sea, ya tenemos una NVIDIA GTX 2,999 A ver Usa la siguiente tecla Para cambiar el ángulo Perfecto Eso es lo que estaba mirando O sea, ¿puedo cambiar el ángulo? Lo de la cámara De diferentes formas Pero claro Tenemos que agarrar el bus A ver ¿Dónde quedaría el bus? Para allá Para allá Para allá Ya le estoy agarrando Ya le estoy agarrando Como se juega este juego Ya Ay, agárrense Que después me vuelvo profesional Yo aquí Mira, después me ven a mí agarrando drones Y matando a todo el mundo aquí Ay, es que no saben nada Oye, se pone raro aquí esta gente Se pone como Como una filita india Como el trencito Para agarrar el tren Es aquí, ¿no? Para agarrar el bus Ah, que tengo que agarrarlo Más para adelante ¿Cómo? Están haciendo como Protestas aquí Ok, 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 ok Oye Oye, Jordi Wilde Te me calmas, por favor Te me calmas, güey ¿Qué? A ver Tú levántate Tú enséñale aquí ¿A cabrón? No, no, no Le di mal Estoy burro yo A ver, aquí Y aquí, 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 aquí Perfecto, perfecto Tú levántate Dale Oye, cálmate Wilde Cálmate Wilde Por favor Ahí está Llegó la ley, amigo Tiene que aprenderse la lección ¿La lección de qué? Están como Si lo dañan Tendré que multarlos Tu trabajo es el siguiente Y te joderás Seguro Vamos a nada Es que claro Como somos robots Le hemos quitado el puesto A todos ellos Porque claro Somos más eficientes Y somos más perrones, güey Vámonos a agarrar Nuestro bus A los que vinimos Y aquí no ha pasado nada Aquí no me han dicho nada Borro memoria Y espero a mi bus Y así se hace un mandado Eso hacía yo cuando tenía 10 años Que me mandaban a comprar cosas Pero como no sé Como yo no era un robot Pues se me olvidaba Y no traía nada Ni el dinero Porque me lo había comido Entramos Pa' dentro Ni modo No se puede pa' afuera Oh, este bus Es exclusivo Yo creo Para Para androides Oh, no, no, no Como que nos dividen Ok Míralo ahí Ok Nos vamos A la chingada Nos vamos A tomar por hulo Continuamos A ver Que otras Que otros misterios Encontramos Son las 4.53 Esta Esta de aquí A ver Es que ya Ya me estoy perdiendo Esta de aquí Es cara Cara se supone Que la La Como que la compró Un gordito Que se llama Manuel Manuel Si Este gordito de aquí La compró Pero claro O sea La compra Y no sé Pa' qué O sea Yo supongo Que ella Limpia la casa Limpia todo A ver Abrimos Ahí está Si yo creo Que ella Es la que va A limpiar la casa Andale Tiene Uy 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 A ver Cara Como que Como que Cara Como que Cara Está bien hecha A ver Oye No seas rudo Tampoco A ver O te aplacas O te aplaco Bueldito De la pupu Llevas dos semanas Fuera Esto está hecho Un asco Tú haces las tareas Lavas los platos Preparas la comida Te encargas De Mierda ¿Dónde se ha metido Ahora esa mocosa? Alice ¿Qué? Es que tú Tú no la cuidas Güey Y aparte Está ciego El señor Le haces los deberes La bañas Y eso ¿Entendido? Sí Empieza aquí Y sigues arriba Se llama Todd Se llama Torpe A limpiar Uy Pues tenemos cositas Que hacer aquí Pues aquí Si tenemos que limpiar Güey Porque el señor Tor No Hace nada aquí A ver Vamos a recoger La basura Vamos a recoger La basura La basurita Se viene para acá Vamos a tirarla Para acá Esa Esa Que por eso me pagan Limpia la cocina Limpia el mostrador Limpia la mesa A ver güey Te calmas Tampoco 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 quiero estar aquí Que está flaquita La pobre Que se va a poner más flaca De tanto ejercicio Mira A ver ¿Qué más? Recoge la basura Limpia la mesa de café A ver La mesa de café Es esta Donde está sentado El goldito A ver Recogemos aquí La cerveza Perdón señor Pero usted aquí Nomás haga desorden Que yo limpio No se preocupe Usted no se preocupe Te queda sentado ahí Para que siga agarrando libritas Ok Y así se limpia rápido Bueno La recojo Saco la basura Es que yo soy una persona Que hago las cosas Bien güey A ver Estos son unos papeles Hay aquí tirados Mira ahí En la mesa Aplicación de De crédito O sea El goldito Este está como En problemas Bancarios Yo creo Está como Con problemas bancarios Claro Pero no ¿De dónde sacaría El dinero para De aquello que es? Están en construcción Aquí Vámonos A lo nuestro Vámonos A lo bueno A ver Ver Ya está Perfecto Y no me diga Que justo llegó La basura No ese es el bus Ese es el bus Oye pues la verdad Está bonita Está bonita No le voy a decir que no La verdad pues Bueno para ser un Vivimos como en un barrio De pobre O sea Hay que mirar las cosas Como son Para ser el año 2031 Vivimos en un barrio En donde pues Está bien pobre No está tan tecnológico A ver Vamos a abrir Que ahora tengo problemas Yo Para abrir una casa Tú dale Hija de tu madre Pues agárralo y ya Dale A ver Entra A la casa Solo A ver Es que no es tan difícil Levanta la mano Tú en serio Que le estoy dando En serio La mayor dificultad del juego Es para abrir Para abrir una Una casa Ay Que no puedo A ver Espérate Espérate Si hago así Y vuelvo para atrás Que soy retrasado O retrasada A ver cara Cara No es tan difícil No es tan difícil Ahí está Perfecto Ay señor Lavavajillas Fuera de servicio Falta componentes Falta componentes Solicitud Procesando Oye ¿Por qué ¿Por qué suena así Galdito? ¿Todo bien? Aquí he adelantado Mucho Me voy arriba Ok Haz lo que tengas Que hacer Pero deja de molestar Uuuu Está bien agresive Quita de en medio Oye Que ganas me dan De agarrar a este señor No me No me No me No me hagas enojar Que yo soy un robot Y saco aquí El hacha eléctrica Vamos para arriba Que aquí abajo Te eliminamos Él está como que Le está dando un paro En el nepe Supongo que esta es La habitación de Todd Con lo que vamos a Dejársela limpia Para que no se enoje El gruñón Ya que está Para que no se enoje Para que no se me ponga Agresivo Que si no pues Las venas Se le tapan Las arterias Le da un paro Vamos a leer No me interesa mucho El sport Ahora mismo Vamos a pasar a la siguiente Oh Que esto es Esto es Esto es una iPad Que en el futuro Claro vamos a leer primero El valor de una vida Que en el futuro Las revistas Van a ser tipo Electrónica Está bien chulo Los libros van a ser Súper Hasta a mi me darían Gana de leer Yo que soy un burro Vamos a limpiarnos Un poquito por aquí Pim pam pum Ahí perfecto Aquí no ha pasado nada Aquí 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 no ha pasado nada Ay mi niño Antidepresivo Contiene la Oh Oye Tiene pistola El señor Parece que está como En deplesión En deplesión Nuestro querido Goldito A ver yo creo que aquí Ya está ¿No? Recoge el desorden ¿Qué desorden? Es que se le nota Que aparte Si tiene Si tiene mucha depresión El Goldito Vamos a recogerle esto Si tiene mucha depresión Pero La combate con pastillas O sea La depresión Está como combatida Está como Bien hecha ya El problema es Que La niña me da pena Porque a lo mejor Se puede desquitar Con la niña Cosa que vamos a evitar Cosa que si sucede Lo vamos a evitar ¿Para qué quiero activar La televisión? Que aquí encontramos Ahora Alex Atlón Ahí está Ya le recogimos todo Y vámonos a donde la niña Ahora Porque me da curiosidad Cuidado Oye ¿Qué te pasa deprimido? Vamos a limpiarle todo Que volvemos Con el mismo retraso De la puerta Que estoy burro yo Abrimos Perfecto Ya Es que las cosas Se hacen aquí rápida O si no No se hacen Eso me decía mi mamá Y siempre me terminaba Ingando ¿Dónde está la niña? Ay cabrón Que esto está más sucio Que Si él ni se nota Que viene mucho el baño Trapeé el piso Ay cabrón Bueno Vamos ya Ya que Mira Por algo Por algo me diseñaron Porque yo no creo Ni que me estén pagando Vamos a limpiarle Vamos a limpiarle Aquí Ahí Ahí Dale Dale duro Cara Tú dale Tú dale Eso 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 Perfecto Y no le hagas mucho Ya Ya tú déjalo Ya Tú déjalo así Ya perfecto Está bueno ahí No lo va a notar El baño está limpio Es que quiero ver la niña ¿Estará aquí trancada? ¿La habrá trancado el señor? Hola Solo quiero limpiar tu habitación Tiene miedo Serán dos minutos ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿Te parece? Tiene miedo Es que claro Vivir con este ogro Vivir con Con Shurt Que le gusta mirar el país El maravilla de Alicia Ay se llama Alice Ahí A ver Hola A ver que yo vengo a limpiar No vengo a mirar cosas Pero claro Es que me da curiosidad Esta niña es más organizada Que el burro aquel Pero claro Tengo que hacerle la cama Mira como la tiene Con esa almohada Tan fea Algo está mirando Está como mirando Como que Que algo le pasa Está como Como el aire bien acumulado ahí Y la madera Oh es que yo inspecciono Todo para asegurarme Que está abierto Cerrado No tengas miedo Cálmate Ya no tengas miedo No tengas miedo Mira Yo puedo hablar contigo Yo puedo ser tu amig Amistosa Amistosa A ver Vamos a hablarle De gustos Es que va muy rápido El este No le quiero hablar De la madre Según tu padre Tú elegiste mi nombre Cara Es bonito ¿Por qué lo escogiste? No le quiero hablar De la madre Estás muy callada No te habré asustado Creo que la espanté Oh me dio No, no, no No le espanté Creo que sí Hice una buena amistad Con ella Ahora lo que estoy pensando Es que yo creo que Cara Estaba antes con ellos Por eso el señor La fue a buscar a ella Específicamente Perfecto Era Yo para cumplir misiones Búsquenme Pide más instrucciones No, espérate Espérate ¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando Estás jugando Sé lo que estás pensando Que tu padre Es un desgraciado Un puto fracasado Que no consigue trabajo Ni cuidar de su familia ¿No crees que ha intentado Sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga Cuando aparece alguien Lo jode todo Oh Cálmate Sé lo que piensas de mí Me odias Me odias Cálmate A ver, a ver, a ver Cálmate Cálmate ¿Qué no aparece? Hay una botella o algo Dios ¿Pero qué estoy haciendo? Pues tú piensa Lo siento, cariño Lo siento Lo siento Sabes que te quiero, ¿verdad? No, 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 no Sabes que te quiero No, 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 no Tú tranquilales Que yo te saco de ahí Yo Te saco de ahí Te lo prometo, güey Vamos a dejarlo por aquí, gente El segundo capítulo Me está, la verdad Gustando más este juego Tenemos que rescatar Bueno, no rescatar Tenemos que buscar una forma de Sacar a Listia ahí Porque ese señor goldito Está medio loco La verdad No le voy a mentir La verdad está medio loco Este goldito Bueno, si le gusta la serie, gente De verdad agradecería mucho Que la compartieran Y le dieran un buen pulgar arriba Y pues, de alguna forma Estarían apoyando a este canal, ¿ok? Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós